Los partidos políticos del Estado trabajan juntos en este año y están cerca de contra de la resolución. El gobernador ha hablado abiertamente a los presidentes y también de la necesidad de los partidos políticos. Y también de la necesidad de que los partidos continúen trabajando mano a mano. Tendremos una actualización sobre la resolución en nuestro próximo equipo. Y ahora una actualización sobre la situación del cielo de las escuelas en el ámbito nacional. Emocionaron a los gobiernos, se han reunido en el ámbito nacional. Esta decisión obviamente afectará a niños, niñas y adolescentes de todo el país. Música 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 Música